Sí, vecino, señorita, mire, nosotros somos representantes del Girón Lucari Torre Cuadra 4 y 5. Realmente vivimos en una situación crítica, desorden, bulla, porque hay dos discotecas que están funcionando actualmente. Yo pienso que es sin licencia, porque el municipio nos ha manifestado que no tienen licencia solamente para restaurante. Mire, casi estamos en centro de la ciudad, es una zona turística, Huaraz. Hay terminales interprovinciales que vienen turistas nacionales, extranjeros, encuentran una presentación muy mal para Huaraz. Y ya vemos negocios decentes, hoteles, clínicas, otros negocios. También tributamos al municipio, a la Sunata, a todos. Pero, ¿qué cliente va a venir para hospedarse, por decir, en nuestro hostal? Habemos personas mayores de edad, adultos mayores, niños que estudian. Con esa bulla no podemos descansar, amanecemos pero sin ganas de hacer nada, los niños no tendrán ganas ni de estudiar. Entonces nuestra queja es eso, que el municipio nos haga caso. Desde enero estamos presentando varios memoriales con firmas, todo. Hasta ahora nada. Hasta ahora nos vemos.